Quiero presentar un fuerte abrazo a este grupo de la casa, con ustedes ¡Zack y Boss! ¡André, que hay André, que hay André! ¡Buenos de la noche, mi gente! Vamos a presentar a Zack y Boss ¡En el barrio Intento! ¡Al que levanta el mundo, tira, 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 tira! ¡Vamos, en el barrio! ¡Ya, vamos! ¡No hay mais! ¡No hay mais! ¡Y vamos por este barrio, que seguro que todos los que no sean Por favor, que la canta y puso a canción ¡Sinta al cuarto, te espera! ¡Sí! ¡Aonde merece lo que vamos a hacer! ¡Mani, mami! ¡Calao! ¡Métele caliente! No te miras al estrés Dígame como te sientes ¡Para la montamos en DC! ¡Métele caliente! ¡Métele caliente! ¡Métele caliente! ¡Que la montamos en DC! ¡Calao! 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 ¡Métele caliente! Te miras a mi tío, te tomas mi siente Tú sabes, vamos a hacer baila, montamos sin desear Jodame, ay, métele, saliente Ay, métele, saliente Ay, métele, saliente Que la que baila, montamos el mes Ay, 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 ay Quiero una bulla, una bulla, ¿quién quiere perreo? Perreo, perreo, perreo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Que callse, mordone Ahora,ưa interés Idiste el que ha avanzado Vivo de loboys a acelerar Amiguitas con los83 Asi que la red Hab지도 Le ponemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!